Hola, vamos a hablar de cómo proteger tu identidad digital. Hoy en día, sería muy difícil imaginar un mundo sin Internet, sin dispositivos móviles o redes sociales. La gran influencia que tienen estas plataformas digitales en nuestra sociedad hacen que lo que se diga de nosotros en Internet tenga cada vez mayor peso. Cada vez más empresas e instituciones buscan en Internet y redes sociales información sobre los posibles candidatos a ocupar un puesto o sobre personas con las cuales quisieran hacer algún negocio y seamos sinceros. Seguramente, tú también has buscado en Google el nombre de una persona, por ejemplo, que acabas de conocer y tu primera impresión se verá totalmente influenciada por el contenido que encuentres. A muchos de nosotros se nos olvida la importancia de vigilar lo que en Internet se dice de nosotros y solamente pocas personas nos aseguramos de generar contenidos que nos puedan ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Así que hoy te traigo algunos consejos que te van a ayudar a cuidar tu identidad digital. Primero, piensa antes de publicar. ¿Realmente quieres que esa foto sea vista por todo el mundo? Recuerda que en Internet nada se olvida y una foto que publicaste hoy podría ser vista por alguien dentro de dos o cinco años o más. Y si no tienes la mejor de tus fotos, tienes de alguna manera que preocuparte si esto no te va a afectar a ti eventualmente porque estás en una situación social, personal y pues bueno, se puede combinar con la profesional. Recuerda que una foto dice mucho de ti, un video, mucho más. Así que piensa qué pasaría si una empresa que está por contratarte ve las últimas fotos de esa fiesta. Dos, revisa las configuraciones de privacidad de tus redes sociales. La gran mayoría de las redes sociales tienen opciones a través de la cual todo el contenido que tú publiques va a ser vista literalmente por todo el mundo o por tus amigos o un grupo selecto de personas. Utiliza inteligentemente esas opciones para diferenciar aquel contenido que todo el mundo puede ver de aquel que es exclusivo para tus mejores amigos. Facebook cambia automáticamente algunas configuraciones de tu cuenta así que no olvides revisar la privacidad de manera constante. Tercero, busca constantemente tu nombre en Google. ¿Alguna vez has buscado tu nombre completo en Google? Es bien importante que de manera frecuente busques tu nombre en Internet y tomes acciones en caso de ser necesario. Puedes utilizar inclusive el servicio de Google Alerts de manera tal que cuando alguien publique en Internet contenido con tu nombre seas inmediatamente notificado. Cuarto, asegúrate de que exista algo positivo de ti en Internet. Hoy en día crear una página o perfil de redes sociales sobre ti es muy sencillo así que asegúrate de tener un perfil propio con contenido positivo para cuando alguien busque tu nombre en Internet encuentre lo que tú has publicado. Si tú eres un profesionista trabajas en alguna empresa o eres un empresario te recomiendo tener actualizado tu perfil en Instagram por ejemplo o también obviamente en LinkedIn. No olvides por favor proteger tu identidad digital es muy importante. El contenido que existe de ti en Internet podrá hacer la diferencia en que seas contratado o contratado o no o te determine que puedas cerrar un negocio o no. Así de importante es. Me encuentras directamente en medios sociales como CyberThompson y también en Internet para cualquier consulta sobre este punto o algo más que tenga que ver con tecnología Internet, telecomunicaciones y demás. Nos vemos o nos escuchamos en la que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!